Amor, yo parto y siento del partire, al penor al morir, yo parto y siento del partire, al penor al morir, 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 La piovidó, lildú, la piovidó, lildú, la piovidó, lildú, que la no sempra. Tenidla vigi amor, caspera mia, quinda il mio, don corronce. La piovidó, lildú, la piovidó, lildú, que la no sempra. La piovidó, lildú, la piovidó, lildú, que la no sempra. Tenidla vigi amor, caspera mia, quinda il mio, don corronce. La piovidó, lildú, la piovidó, lildú, que la no sempra. La piovidó, lildú, 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 la piovidó. Gracias por ver el video